Vamos a iniciar con un operativo que dio un duro golpe a los proxenetas y además ayudó a decenas de mujeres entre las que había varias menores de Dagwell. Exactamente, durante la semana de concientización fue que se realizó este mega operativo. José Luis Muñoz nos informa. Se rescataron a 54 mujeres y a 11 niñas. También se logró el arresto de 40 presuntos padrotes y 271 clientes de servicios sexuales, haciendo un total de 539 arrestos de criminales que ahora están fuera de las calles. Es muy importante que la comunidad sepa que estas víctimas las tratan tan mal. Abusan ellas no nomás de sexual, pero a golpes, hacen cosas horribles, les tenemos que ayudar todos. El nombre de la operación se llama Reclaim and Rebuild, cuya meta es salvar a mujeres y a hombres de las garras de la prostitución y reconstruir sus vidas con servicios de todo tipo. Aquellos que están involucrados en el tráfico de seres humanos, que los vamos a encauzar agresivamente. Número dos, para las víctimas que son tratadas como esclavas sexuales, que estamos aquí para apoyarlas y proveerles todos los servicios necesarios para poder asegurarnos de que ustedes pueden salir de esta vida y que pueden seguir su vida hacia adelante. El Sheriff Luna tiene un mensaje para los padrotes y para los proxenetas que quieran explotar a seres humanos con los tentáculos del tráfico humano. Las autoridades recordaron a los padres de familia que los proxenetas se deslizan como serpientes en las redes sociales, en las escuelas y en las calles, reclutando jovencitas en edad de rebeldía que puedan caer en las garras de un traficador humano. No descuida a sus hijos. Le prometen dinero, ropa, comida, lo que sea, y tienen que hacer caso en que están naciendo sus hijos. Informó José Luis Muñoz, Estrella News.